Hola a todo el mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, es la segunda vez que grabo este vídeo porque cuando lo tenía todo terminado me he dado cuenta que me había quedado sin batería. Es algo que me ha encantado. Entonces, llevo posponiendo el santo vídeo un montón de tiempo con el rollo de grabar con luz natural porque si no, no se ve bien nada. Entonces, bueno, vamos allá. Si estoy un poquito más espesa no me lo tengáis en cuenta porque es por lo que os acabo de decir. Vale, compré, bueno, voy con unas compras de Primark, Primor y alguna cosa así suelta, ¿vale? Iré rapidito para que no se haga esto eterno. Compré en Primark, os lo enseño así, perdonad que no mire a la cámara porque es que si no, no veo nada. Esta funda de Bredón, que es la King, es para camas de... Bueno, la mía es de 2 metros por 1,60 y va bien. Es como de un aspecto mármol y por este, por el otro lado hace como, no sé, como un mosaico antiguo. Os intentaré dejar una foto de cómo la tengo puesta en la cama y esa me lo pone aquí, costó 20 euros. Siempre que voy a Primark, pues claro está. Dos euros, setenta y cinco céntimos, dos algodones, no puede faltar. A ver, qué bueno. Esto no es de aquí. De ropa lo único que compré, había la L, pero bueno, es grande pero me gustó. Este jersey de aquí, es rosita como con pequeñas lentejuelas plateadas, es como un rosa salmonado. Y de atrás es un pelín más largo que el Antel, y este de 12 euros, costó 6, bueno, creo que estaban azul, estaban más colores. Pero también, este bolsito que de 8 euros estaba a 4, es con lentejuelas, aquí es entre Ante y Pana, que pilla todos los pelos, pelusas, en todo. Tiene su, de dentro no tiene nada, no, evidente, por 4 euros que quieres. Y tiene la cadenita, lo encontré súper mono, me gustó. Y por 4 euros pensé, para mí. Luego, esto le había gustado un montón, bueno, un montón, no, es mentira. Lo había visto en Aliexpress y tal, pero costaba entre 6, 8, lo tenía en el carrito de la compra. Y lo voy a imprimar por 2,50, de 5 a 2,50, que es lo de las brochas para secarlas. Y aproveché y compré. Y luego, realmente, por lo que fui, fue a por el rizador este de 11 euros, que es este de aquí. Chicas, hay planchas, hay secadores, hay rizadores más grandes. Yo quería el Ritzy, que es este, bueno, simplemente tiene para encendido y apagado. Y es para hacer el rizo este de carburillo, bueno, lo probaré y si me hago algo, bueno, que dejaré la foto en Instagram. No sé cuándo lo voy a hacer, eh. Hoy creo que ya no, hemos llegado hace un rato y yo creo que ya no. Luego también compré, si habéis visto el anterior vídeo, que compré unos anillos. Los vi en dorado, 3 euros. Y la verdad que súper bien. Yo siempre tengo los dedos enormes, compro la talla L, porque así, incluso el que pone que está hecho para mitad de la falange, pues, según el dedo, me cabe en todo. Y súper bien, por 3 euros, si se ponen feos, salieron muy buenas y ya está, que son 3 euros. Este es de Primark, entonces, ahora voy por Primor. Gel de manos de Musel, para uno de los baños, que este nos gusta mucho. Luego, de tema capilar, compré esta marca aquí, que Go Go, se llama Silver Reflex Shampoo, Callos Cosmetics. Y es un shampoo lila, para matizar el amarillo. Bueno, el mío de amarillo ya, como que poco, pero bueno. Es este de aquí, a ver que la líe. ¿Lo veis? El del Mercadona es más denso, o sea, el lila es más fuerte, pero bueno, por probar. Luego también compré esto, que es un Instant Curly, un spray retalizador de rizos, 150 ml. Probaremos a ver qué tal va. Y también para pelo, que me encanta, 750 ml. Y deja el pelo súper hidratado. Y a veces lo mezclo incluso con el shampoo lila del Mercadona y me lo dejo un rato. Y muy bien, y mi madre que tiene mucho pelo, no como yo, que tengo 4. Y le encanta también, le va muy muy bien. Deja el cabello muy suave. Vale, esto en cuanto capilar. Luego de cuerpo, la verdad, compré de Tye & Joy, este Body Mist. No más, ni para el cuerpo, para antes de acostarme y tal. Era barato, pero no creo que lo vuelva a comprar, porque no es un olor que... Es que ni fu ni fa, la verdad. No, no. Luego de este también compré varios, de Ambar, o sea, de la marca Ambar, perdón. De vainilla, me falta alguno, que no sé dónde está. Compré de vainilla, de frutos del bosque y aire limpio. Son absos de olores, también para tejidos, es que a mí me encanta. Compré, estos creo que están a 1,99, huele súper bien. Y luego compré de Cristalina, este de Colonia de Bebé. Compré este, que es un jabón limpiador, que es de aceite de arroz. Que el objetivo, pon tu piel a punto, aceite de arroz, que regula el pH cutáneo, tonifica y contiene vitaminas y minerales protectores frente a los agentes externos. Pone que disminuye el exceso de grasa, a consecuencia de ello el acné y los puntos negros, y yo minucha con los puntos negros. Además, el aceite de arroz es un tónico natural que estimula el flujo sanguíneo, evitando el envejecimiento prematuro de la piel, del mismo modo que sus vitaminas y minerales protegen la piel frente a los agentes externos. Probaremos a ver qué tal. Este viene, a mí me gusta mucho, ahora estoy con una línea muy muy buena, pero bueno, lo compré por probar a ver qué tal. También compré este agua mistelar, que pone que para maquillajes incluso resistentes al agua. Probaremos a ver qué tal funciona. La verdad que el packaging me ha gustado un montón. Va con spray, que también me gusta mucho. Lo que pasa es que es un modo de aplicar sobre la piel y el rostro, retener el maquillaje con ayuda de un disco de algodón. No necesita aclarado, evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, aclarar con agua. A ver, yo creo que las aguas micenales tendrían que poder tocar los ojos, pero bueno. Y que no se cayera el tapón tan fácilmente tampoco estaría mal. Luego, en cuanto a limpieza facial, compré de Pilaten, que no he probado nunca esta marca. Esto lo que haces es, primero dilatas el polo, lo puedes hacer con paños de agua caliente. Pones esto de aquí, con unos algodones o con un tisú, tienes que dejar humedecido, ¿vale? La piel. Lo dejas entre 8 y 10 minutos. Y luego, que esto sí que compré la pequeña para probar, pones la mascarilla, esta piló, la de la negra, la mascarilla negra. Para cuando haces el piló, que salgan todos los polos. Ya veremos a ver qué tal, no tengo mucha fe, pero lo probaremos. Luego también compré, a ver si la de Pilaten esta me funciona, pues compraré la de Pilaten. Pero compré esta de aquí, a ver qué tal funciona. Esta era un euro y pico de una marca nueva que han puesto. Esto es lo de Pilaten. No huele a nada, la verdad. Pone que son 30 mililitros, está bien. Lo probaré a ver qué tal. Y luego compré la lubricación profunda de la piel. Con carbón activado, purifica la piel, elimina puntos negros, la regeneración de la piel. Es esta de aquí. Sé que había de más cosas, pero yo qué sé. Compré esta, pero no tenía muy claro cuál comprar. Y esta es así. Bueno, ya veremos a ver qué tal. Parece un gel. No sé yo cómo va a acabar esta cosa. Pero bueno, yo es que si veo puntos negros, lo tengo que probar. Vale, máscaras de pestañas. Compré esta de Sen, resistente al agua. Bueno, es esta de aquí. Y la verdad que no va mal, va bien. Esta no llegó a los 4 euros. Y luego compré esta, que no sé si era un euro, 1,99. Que es de Pindac London. Enfoca, 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 no enfoca. Bueno. Con este cepillito. Esta no la he probado, no os puedo decir. Luego, de esta misma marca, de Pindac London, también sí. Compré este labial de aquí, que es imitación a los de Kylie Jenner, el Bon Inspiración. Ahora este, para el verano, porque... Hola. También era el único que quedaba y con la ansia lo compré. Luego, de la misma marca, este de aquí, que es efecto metalizado. Los aplicadores son los de espumilla rígidos. Y es este de aquí. Sí, sí que hace un efecto entre metalizado y blot. La duración de este no es muy, muy larga, pero bueno. Y luego compré de otra marca, que es Lovely, este Long Lasting, que es el que yo he puesto. Y me gusta, es así, chiquitín. Este de aquí. Muy amable también. Y también, de esta marca, de Lovely, compré este lápiz negro, que es retráctil. Pinta bastante negro y es fácil de poner. Es también el que llevo la puesta. Llevo la línea de aguas, la línea de agua superior, todo. Y tiene la almohadita esta, para difuminar. Me gustó mucho el packaging. Es un rosita muy, muy claro. A ver. Luego también compré. Perdón lo que voy a hacer. Uy, 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 uy. También de Pink Black London. Estos compactos que son de 01. Son polvos de sol. Me la y roja, pues es esto. Pigmentan un montón. Para el verano igual los puedo poner, pero ahora mismo, para mí. Con el dedo como que aún. Bueno, ni aún ni no aún. Que son súper morenos. Y en algunos. Lo he probado hace un poco, luego me lo he quitado, pero ya diría, da igual. Y luego también de W7. Esta prebase, que había oído hablar un montón de ella, es en crema y me gusta. Incluso para dejarla sola. Es densita. Y matifica muy bien. O sea, me ha gustado más. Esta me ha gustado mucho. No llega a dos euros. Y me ha flipado bastante. Luego de Wet n Wild. Compré esta paletita de aquí. Esta no llega a siete euros. Aquí te indica cómo puedes utilizar los tonos. Y la verdad, voy a sacar la pincelito este, que es un intento así de ser biselado y todo. Tiene estos tonos de aquí. El que es un flip es este. Qué pena, hay unos párpados estos que tengo. Y la poca gracia que tengo maquillándome. Si no, la usaría más. Pero... Es que no sé si podéis apreciar. Hace como entre verde, morado. Es un pasote. Pigmenta muy, muy bien. Luego también está, por ejemplo, este verde. Me estoy poniendo la mano que da gusto. Se difumina súper. Y tiene unos colores que creo que, bueno, puedes hacer un maquillaje bastante completito. Tanto de día como de noche. La verdad que sí. Ahora voy a utilizar el disco este. A ver qué tal va. Bueno. No va mal tampoco. Y luego, claro, piqué. ¿Vale? Sí. Esta es la misma con la que llevo el maquillaje. Perdonad la poca gracia con el maquillaje. Pero es lo que hay. Compré esta de aquí. No tengo la original. Esto no llega a más 5 euros. Y es esta. Son colores cálidos. La verdad que me he hecho el maquillaje muy, muy rápido. Tiene colores para iluminar, colores de transición. Es que me parece una pasada y no llega a los 5 euros. Pigmenta muy bien. Estoy cogiendo así a... A la bavara. Sí. Un poco polvorienta, pero... Pigmenta súper bien. También tengo un marrón. Yo la verdad que la recomiendo. Y a mí que me cuesta... A ver. No soy muy pro con el maquillaje. Porque como no me gusta mi párpado, tampoco me... Me explayo mucho. La verdad. Y no me ha sido fácil... O sea, no me ha sido difícil difuminar. Creo que le podéis sacar provecho. Pues no será como la original. Pero bueno. Oye. Pás precio que tiene. Ahora quiero mirar la de W7. La otra que invita la de Anastasia Beverly Hills. Creo que es. La miraré a ver. Bueno, estaba agotada. Pero... Ya la compraré. Luego de... Me regaló mi cuñada y mi suegra. El... Mel... No sé cómo es la pronuncia. De... A ver si así se enfoca. No enfoca, creo. Bueno, es M.E.H.R. de MAC. Y es este tono. Súper llevable. Aguanta muy bien. En la mano se ve como más subido. Pero en el labio queda bastante natural. Y me gustó mucho. Y luego esta máscara de pestañas. Que guau. Las alarga un montón. Y también las separa. Que es esta de aquí. De silicona de... De la púa así muy... Muy chiquitita. Muy junta. Y separa un montón las pestañas. Mucho, mucho, mucho. Me ha gustado bastante. En Mercadona yo me compré esta cremita de mano. Para llevar en el bolso. Que va súper bien. Y... No sé si animarme a grabar otro vídeo o qué. Bueno, pues eso es todo. Ahora voy a grabar otro vídeo. Y me vais a ver con la misma ropa, ¿vale? Venga. Adiós.